Hoy domingo, día del Señor, día esplendoroso, hagamos nuestras las palabras del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, eran mi gozo y mi alegría. Con estos sentimientos del profeta Jeremías, recibamos el Evangelio de hoy, del Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, de los versículos cuarenta y uno a cincuenta y uno. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos su padre y su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús respondió, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Este texto del Evangelio que acabamos de leer ha dado pie para que la Eucaristía sea tratada a veces con el nombre del viático. ¿Qué era el viático para los antiguos, para los romanos, para los griegos? Eran las provisiones alimenticias y económicas que los romanos o los viajeros llevaban para el camino hasta llegar a la meta. Había provisiones y dinero que, por lo tanto, les daban seguridad de que podían estar en camino. De que si les daba hambre, se nutrían y si se les había acabado el pan, pues tenían con qué adquirirlo. Pues la Eucaristía ha sido comparada con el viático. ¿Por qué? Porque para nosotros son los auxilios espirituales que vienen de Dios y que nos dan la posibilidad de estar en el camino del reino de Dios. Por eso quien comulga puede decir, he recibido el viático. Es decir, he recibido el alimento, he recibido lo que me sirve para estar firme y caminante hasta llegar a la meta final. Por eso Jesús decía, yo les daré vida eterna. El que come de este pan tiene la vida eterna. Por eso yo soy pan de vida. Qué bueno que aprendamos a amar la Eucaristía, a recibirla al menos los domingos. A no alejarnos del viático, que es como esa provisión que no nos faltará como auxilio permanente para este camino y para llegar un día al cielo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.